Efectivos de la FELCC de Santa Cruz llegaron hasta la ciudad de La Paz para desarticular una red de pornografía infantil que tendría varios nexos en todo el país. Pornografía infantil es un delito en el cual efectivos de la Fuerza Anticrimen de la ciudad de Santa Cruz trabajan en la ciudad de La Paz, luego de descubrir que delincuentes tendrían nexos en ambas ciudades. Según se conoce, uno de los pedófilos optaba por pedir mediante redes sociales material pornográfico a menores de edad, a quienes luego extorsionaba, amenazándolos que si no enviaban más fotografías y videos iba a publicar el material en cuentas de amigos y familiares cercanos. Mediante una investigación que se estaba realizando desde el año pasado, por el presunto hecho de pornografía infantil, ¿no es cierto? Entonces, se han detectado ciertas personas que estaban incurriendo en este delito, y la División contra el Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz, en coordinación con la FELCC de aquí de La Paz, se montó un operativo, ¿no? ¿Se trataría de una red? Posiblemente sí, ¿no? La investigación todavía está en proceso. Aún el trabajo continúa por parte de la policía en la ciudad de La Paz, esperando tener resultados en las próximas horas. Se están identificando a ciertas personas sospechosas que posiblemente sean actores principales de este tipo de hecho, ¿no? Como apunte final, el pasado 2 de agosto, en España, la policía de ese país logró identificar 14 grupos de WhatsApp con temática exclusivamente pedófila de extrema brutalidad sobre niños de 0 a 8 años, y que en los 19 registros realizados se intervinieron dispositivos con más de 16 terabytes de información que contenían unos 2.400.000 archivos de pornografía infantil.